Hola, buenas noches a todos, les saludamos. Hoy, lunes 12 de septiembre del año 2022, en un programa más de La Voz del Residente, hoy La Voz del Residente en Cirugía General. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y les recordamos que estamos transmitiendo también a través de la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17. Asimismo, mañana nos podrán acompañar un programa más de La Voz del Residente en Ginecología. El miércoles es un programa de Masterclass y jueves y viernes no tendremos actividades dado los días festivos. Estaremos retomando nuevamente nuestro programa el próximo lunes 19 de septiembre. Y hoy, como les decía, un gran programa de Cirugía General. En los momentos más me permito presentar a nuestra coordinadora maestra mentora, la doctora Elena López-Gavito, también a nuestra invitada especial como mentora, la doctora Estefarian Nava. Y, por supuesto, a nuestro anfitrión, nuestro expositor de hoy, el doctor José Octavio López Becerril. Él es residente de cirugía general el cuarto año en el Hospital General de Tijuana por la Universidad Autónoma de Baja California. Es residente afiliado a la Ciudad Mexicana de Civil General. Y, pues, está participando también en un diplomado sobre nutrición clínica en la Universidad de Anahuac. El doctor Octavio hoy nos va a hablar de la campaña Me Operaré por mi Salud. Reactivando la cirugía ambulatoria con el tema que hemos logrado y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, pues, hoy siendo ya las 8.02 del día, lunes 12 de octubre, le damos la más cordial bienvenida al doctor Octavio. Doctor Octavio, ¿nos escucha bien? Listo. Creo que ya compartí esta campaña. Listo. Ya. Pues sí, doctor Octavio, José Octavio, pues, todo el micrófono, la pantalla suya puede comenzar y al final usted, su presentación, la doctora Elena, nos ayudará a conducir las preguntas y comentarios que deriven de su presentación para que también la audiencia nos pueda hacer favor de hacer sus preguntas en el chat de este programa. Así es que adelante, doctor. Bienvenido. Gracias por compartir. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Antes que nada, pues, muchas gracias por la invitación, por tener este espacio y este foro para residentes. Realmente es algo muy bueno y creo que trae, pues, mensajes muy positivos a todos, ¿verdad? El tema de hoy se llama Campaña Me Operaré por mi Salud, reactivando la cirugía ambulatoria. ¿Qué hemos logrado y hacia dónde vamos? Este es un proyecto, esta es la continuación de una plática previa hace aproximadamente tres meses y básicamente era cuál era la propuesta para reactivar la cirugía ambulatoria después de la pandemia. En esta plática del día de hoy vamos a ver qué es, cuáles han sido nuestros resultados y sobre todo y lo más importante, cuáles han sido, pues, nuestras experiencias como residentes. Los objetivos de la plática, recordar, definir un poco de conceptos, señalar cuál es la problemática, cuáles han sido nuestros resultados, cuáles han sido mis experiencias personales y en qué es lo que podemos mejorar. Recordando nada más conceptos, la cirugía ambulatoria y versus la cirugía de corta estancia es aquella que dura 12 horas. Entonces, lo que nos vamos a centrar en esta plática va a ser meramente en la cirugía ambulatoria, aquella en la que el paciente llega a las 8 de la mañana y para antes de las 8 de la noche tiene que estar en su casa y comiendo con su familia. Un poquito de historia, no para, solo para empapar, en 1909, este cirujano apellado, Nicole, él era cirujano pediatra, hizo más de 8,900 cirugías ambulatorias en el Hospital del Niño Enfermo en Glasgow y con la mínima tasa de recurrencias y de infecciones del sitio quirúrgico. Entonces, estamos hablando que la cirugía ambulatoria no es algo nuevo realmente, pero sí es algo que apenas se está incorporando en la práctica médica de forma general. En el 62, nuestros vecinos americanos empezaron con la cirugía ambulatoria, pero no fue sino hasta el 85 que los anestesiólogos, no los cirujanos, los anestesiólogos iniciaron con la sociedad de cirugía ambulatoria. En el 93, no hace muy lejos, se hizo un consenso sobre cuáles procedimientos eran adecuados para la cirugía ambulatoria y fue sino hasta el 95 cuando ya se hizo la Asociación Internacional de Cirugía Ambulatoria. México se sumó a esto de la cirugía ambulatoria en el hospital primero de octubre en el 76. Entonces, realmente México no está muy atrás, estamos en la vanguardia de esto y en el 2014 la Asociación Mexicana de Cirugía General fue de las primeras en crear guías internacionales latinoamericanas con respecto a la cirugía ambulatoria y hasta el momento pues ha sido como la referencia para países latinoamericanos para la creación de sus propias guías. Por esta misma razón, México tiene muy buenos resultados en cirugía ambulatoria pero lamentablemente no todos los hospitales lo tienen disponible. La problemática pues ya lo sabemos, inició la pandemia y a través de esta hubo destrucción de programas de salud se dieron prioridades y esto ocasionó pues una enseñanza incompleta. Estamos hablando de dos años de formación truncos básicamente en lo que es la cirugía ambulatoria. Por supuesto que esto afectó tanto a médicos estudiantes, a enfermeras, a internos, a pasantes de servicio social y a residentes tanto en el área quirúrgica de cirugía general, quinecocitricia, anestesiología, trauma, entre otros, ¿verdad? Esto sin mencionar que bueno, si en la cirugía ambulatoria hay una población joven vulnerable a familias que son una única fuente de ingresos y que no pueden trabajar debido a problemas de salud que pueden ser resueltos a través de la cirugía ambulatoria, también está la problemática de personas de la tercera edad que estas enfermedades pues las incapacitan por el resto de su vida y representan un riesgo latente hacia el amor y mortalidad y sin mencionar estas cifras están muy interesantes que salieron del Lancet que me gustaría agregar que aquel paciente que se puede operar de forma ambulatoria y llega y pisa el área de urgencias hasta el 25% tiene una crisis financiera. ¿Qué significa esto? Que pierden casa, pierden automóviles, los niños tienen que, las madres tienen que empezar a trabajar, los padres también al mismo tiempo, los niños dejan de ir a la escuela, en fin, se volvió una crisis financiera y pues por supuesto una crisis social. Entonces 25% de los que llegan al área de urgencias de algo que se pudo haber evitado pues tiene una crisis. En el impacto, ya lo sabemos, una cirugía que se forma, que se opera de forma ambulatoria y electiva versus una urgente. Por supuesto es menos estancia intrahospitalaria, menos tiempo quirúrgico, menos material quirúrgico, complicaciones tempranas y tardías, personal involucrado, medicamentos, cuidados de enfermería, en fin. Un ejemplo claro que me gusta poner a mis compañeros y a los oyentes es que no es lo mismo una hernia umbilical no complicada que podrían ser nada más alrededor de 20 a 30 minutos de procedimiento de cirugía, menos de 6 horas de internamiento y no más de 3 suturas versus una hernia complicada que termina en una laparotomía exploratoria, resección anastomosis, unidad de cuidados intensivos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, aminas vasoactivas, ventilador mecánico y una estadía prolongada de 7 a 14 días si es que el paciente tiene un pronóstico favorable, ¿verdad? Entonces, partiendo desde allí, pues, vale mucho la pena entender cuál es la importancia de la cirugía ambulatoria tanto en el área del paciente como a nivel de sociedad. Por esta misma razón, en el 2015, Lancet lanzó un comité y lanzó este... ahora sí que una propuesta para la Organización Mundial de la Salud y básicamente lo que decían es que había que cambiar las tendencias en cuanto a la epidemiología. Anteriormente la epidemiología, estamos hablando en los 80s, 90s y parte de los 2000, fue enfocada hacia enfermedades infectocontagiosas, VIH, tuberculosis, hepatitis, sarampión, viruela, en fin. Y estuvo muy bien en su momento, pero ahorita tenemos que cambiar estas tendencias, se tienen que crear sistemas sustentables y tiene que tener cobertura universal, que significa que debe de ser parte del interés mundial que los países en vías de desarrollo incluyendo el nuestro cuente con los recursos y con la infraestructura para poder operar estos pacientes. Y esta es la razón. Para el 2000, ellos lo que mencionaban es que tenía que haber una inyección de dólares, de 350 millones de dólares del 2015 al 2030. Y esto era en países desarrollados por supuesto, porque si no existía esta inyección de dinero, las cifras incrementaban exponencialmente hasta 12 trillones de dólares. Lo que podemos ver en la franja azul por encima del círculo es lo que se tiene que inyectar y lo rojo es lo que pasaría si no se inyecta esa cantidad de dinero. Entonces, estamos hablando que las próximas crisis sanitarias muy probablemente no sean a raíz de una pandemia ni tampoco sean desastres naturales. Las próximas crisis sanitarias van a ser por una infraestructura inadecuada y sobre todo porque no se le va a tener esa inyección al área quirúrgica. Nosotros no quisimos trabajar, trabajamos a nivel de nuestro alcance que fue una campaña local que incluía el área de Tijuana, Rosarito y Tecate a nivel de la frontera de Estados Unidos y sostuvimos esta campaña por medio de una tesis. Esto con la intención de que tuviera todos los permisos por parte de lo que es un comité de ética. Como toda campaña, pues tenía objetivos principales y objetivos secundarios. El objetivo principal, incrementar el número de cirugías mayores ambulatorias, por supuesto, y objetivo secundario y no menos importante, incrementar las habilidades quirúrgicas del personal en formación. A su vez, incrementar la autoeficacia de la población tijuanense en el área de la salud quirúrgica. Ahorita vamos a hablar un poco de los resultados y qué es lo que hemos conseguido con esto. Lo hicimos por medio de códigos QR. Básicamente era el medio más reproducible de más impacto y de menor costo. Esta fotografía está en los pasantes del servicio social que se dedica nada más al área de cirugía ambulatoria. Y también abordamos por enfermedades. Las enfermedades que cubrimos fueron hernias, inguinales, umbilicales, OTBs y cole. Por supuesto que las OTBs y las coles de forma laparoscópica. En estos códigos QR que estaban dirigidos tanto para médicos como para los pacientes, pues venía información valiosa y eran por cuestiones administrativas qué era lo que necesitaban para poder ser candidatos para operarse, ¿verdad? Y también venían información respecto a las enfermedades en particular. Algo importante era que esta información agiliza los tiempos de consulta. Les pedíamos básicamente lo mínimo indispensable en ciertas patologías con la intención de que al momento de llegar a la consulta ya tuvieran su expediente completo y no tuvieran que tener una segunda consulta. Si el paciente está completo, tiene BPO si es necesario y cuenta con los laboratorios, se revisa y si es candidato ya tiene su fecha. Esto para trabajar, nuestras metas fueron operarlos en menos de tres meses después de la primera, después de conocer su diagnóstico. Y pues, bueno, yo sé que ustedes dirán, bueno, es que nuestra población en el sector público aquí en México y probablemente regiones de Latinoamérica no cuentan con acceso a Internet, ¿verdad? Esto es equivocado, ahorita vamos a ver un poquito más de las cifras, pero aquí les agrego una imagen ahí cómica para hablar un poquito más al respecto. En México, el 78.3% de la población es usuaria de Internet y de la población en zonas rurales hasta el 50% no es menospreciable, o sea, la mitad tiene acceso a Internet. Y nosotros que nos encontramos en el estado de Baja California tenemos una población que tiene acceso a Internet del 84% y de los que son usuarios de teléfono igual del 84%. Entonces, ¿qué significa? Que pues nuestra población tiene sus prioridades y entre ellas están, entre estas prioridades es además del entretenimiento pues están los smartphones, el plan y los dispositivos móviles. Y sí, estos son los resultados que hemos arrojado. El material que hemos tenido a través de la campaña ha tenido alrededor, bueno, en cifras exactas, esto del día de Antier, 3,213 descargas del contenido. Entre ellas, pues viene el contenido administrativo de qué es lo que necesitan para poder acudir a la consulta con los laboratorios y estudios completos. También vienen recomendaciones de dietas y también viene información en general o particular de los procedimientos que se van a realizar. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía? ¿Qué tipo de anestesia es la que voy a tener? ¿Qué tengo que comer después de la cirugía? ¿Cuánto tiempo puedo cargar objetos pesados? ¿O en cuánto tiempo me tengo que reincorporar? Estoy de acuerdo, esto es algo que se le debe decir al paciente desde la consulta, pero también es muy bueno antes de que él vaya a la consulta, esto también los anima y los motiva, que vamos a ver en la evaluación de la campaña. En el 21 de julio se hizo la unidad de cirugía ambulatoria. Anteriormente los pacientes llegaban al área de admisión, se sentaban, ahí les tomábamos en el área de admisión en unas sillitas una prueba COVID y listo, pasaban al área de quirófano. Ahorita ya tenemos un área especializada exclusivamente para cirugía ambulatoria. Esto quiere decir que los pacientes eran un espacio limpio, cómodo, agradable y son exclusivamente pacientes que se van a someter a cirugía ambulatoria, lo que también permite más control por parte de enfermería y la logística pues es mucho mejor. Aquí podemos ver a un interno tomando una historia clínica de los pacientes que se iban a someter a cirugía ambulatoria y pues bueno, fue muy bonito tomar esta foto porque tenía rato que no veía un espacio adecuado para esta clase de procedimientos. En total, desde el primero de mayo que iniciamos la campaña hemos realizado 150 cirugías ambulatorias de los cuatro procedimientos que mencioné, recordando hernias, inguinales, umbilicales, coles y OTBs. Estos han sido solamente de la campaña pero en total con este espacio de cinco camillas de mayo para la fecha contando las subespecialidades que no entran en la campaña pero que por supuesto que se les brinda el espacio se han realizado 271 cirugías ambulatorias. Para un centro de segundo nivel que como es el Hospital General de Tijuana que se encuentra recobrándose y reestructurándose de una pandemia pues son cifras verdaderamente buenas. Esto teniendo en consideración que tenemos un quirófano para cirugía ambulatoria que solamente se encuentra disponible cuatro horas de lunes a viernes y los fines de semana alrededor de diez horas porque estamos haciendo jornada los fines de semana pero ya estamos trabajando en el área de tener nuestro propio quirófano o sea un quirófano exclusivamente para cirugía ambulatoria y que trabaje dos turnos de ocho horas de lunes a viernes y que trabaje también los dos turnos los sábados y no se me haría nada descabellado que empecemos también a trabajar otros dos turnos este los domingos yo creo que como vamos como vamos probablemente para el próximo año si lleguemos a realizar alrededor de 600 cirugías ambulatorias exclusivamente de estos cuatro procedimientos ok entonces parte de la parte de la de la tesis y de la campaña pues era medir la eficacia del hospital para la realización de cirugías ambulatorias aquí básicamente están los procedimientos en azul los que se han realizado y en naranja los que se han reprogramado por supuesto que en mayo en el estado pues si hubo un golpe en cuanto a cuestión de los recursos porque íbamos saliendo de la de la de la de la pandemia y hacía falta también que hubiera contrato con los proveedores verdad y en agosto también hubo un despunte esto a razón de una crisis de violencia que se vivió en el país cuestiones de fuerzas mayores pero ya en septiembre pues ya hemos tenido nulo nulo reprogramación y el resto han sido de tres a cuatro básicamente porque los pacientes se encontraban o con crisis hipertensivas o con glucosas altas verdad de los que se han encuestado en la campaña pues han sido 133 déjame ver aquí exactamente 135 pacientes faltan otros seis del fin de semana pero 135 el 60% ha sido mujeres y el 40% ha sido hombres las cirugías que hemos realizado en porcentajes el 39% cole laparoscópica 33% hernia inguinal por supuesto las vesículas más orientadas hacia las mujeres y la balanza de las hernias inguinales más hacia los hombres o te ves en un 15% y en un 1% hemos realizado una fundoplicatura tipo nissen y la razón de esto es que hemos metido cinco nissens pero por las condiciones del nissen en sí el grado de hernia este hemos tenido que dejarlos internados para vigilancia un solo día entonces solo hemos tenido uno y pues hernias umbilicales porcentaje de los pacientes que conocieron la campaña previa a la cirugía o sea que estaban conscientes de esto y que la conocían 47% dijo que sí y el 53% que no y esto es lo más importante de las cifras que les voy a mencionar es en la en los rectángulos azules son aquellos que conocían la campaña versus los naranjas que eran los que no la conocían lo importante de esta campaña es agilizar el tiempo desde el diagnóstico a su cirugía y pienso que menos de un mes de conocer su diagnóstico a operarse es un número este pues muy bueno ¿verdad? y de uno a tres meses también lo que queremos evitar con esto y lo que y la hipótesis es que al momento de que estos medios estos medios los pacientes digitales este permiten al paciente conocer de su enfermedad lo lo vaya lo motivan y les genera más seguridad en cuestión de todo el trámite entonces los pacientes dan menos vueltas y ya saben a lo que van y ya tienen sus fechas más rápido y superan más rápido entonces hasta el momento el tiempo transcurrido del diagnóstico a la cirugía pues ha tenido más este ha tenido mayor mayor peso por los que sí conocían la campaña entonces la hipótesis pues sí está siendo comprobada medio de difusión que orientó a la cirugía también muy importante en esa orientación ¿qué fue lo que les dijo qué hacer y cómo hacerlo? el 36% señaló que por medio de la campaña y el 33% por medio del centro de salud si es cierto los medios digitales fueron de gran y son de gran ayuda pero también hay una parte muy importante que es la cuestión humana y el trato de persona a persona que también que a pesar de tener los dispositivos y la información pues también cuenta con gran peso y en cuanto a la valoración de la campaña en sí en el cuestionario venían cuatro preguntas básicamente con respecto a la campaña que era lo que los pacientes que ya se habían operado pensaban de esta ¿verdad? y los resultados fueron el material de la campaña me ayudó a entender más sobre la enfermedad el 89% dijo que sí y el 11% dijo que no el material de la campaña me motivó me motivó a operarme el 89% dijo que sí y el 11% dijo que no el material de la campaña usó un lenguaje apropiado el 94% dijo que sí y el material de la campaña usó un diseño apropiado básicamente emoticones imágenes folletos y todo lo que es visual el 95% dijo que sí entonces con estas cifras con estas cuatro preguntas que fueron directamente hacia los 135 encuestados se puede tener como conclusión que sí es que sí es una buena campaña y que se sienten que se sienten pues apoyados los pacientes en este en este proceso ¿cuál es el pronóstico de este año? la campaña termina en lo que es el primero de enero y el pronóstico de este es continuar en septiembre con una con 50 cirugías más octubre noviembre en diciembre reducimos a 20 cirugías y la razón de esto es que a partir del 15 de diciembre quirófano se mantiene exclusivamente para cirugías de urgencia ¿no? pero pues ya teniendo nuestro propio quirófano iniciando el siguiente año si si se nos permite pues ya yo creo que las expectativas serían el doble o el triple y como experiencias que es lo importante de esta plática como experiencias de siendo residente igual que ustedes este iniciando todo lo que fue un proceso de hacer una campaña ¿verdad? de salud pues al principio vas a sentir que que nada se encuentra de la corriente van a ver personas o vas a escuchar comentarios que no se puede que no tenemos los recursos que no tenemos este la infraestructura que somos un hospital pues un hospital sede de trauma o un hospital exclusivamente de urgencias que nuestra población no puede llegar a esa autoeficacia o no puede llegar a ese autoconocimiento de su enfermedad por porque es una población ignorante o sin los recursos vaya vas a escuchar un chorro de de comentarios negativos pero al final yo creo que si tienes una buena idea pues tienes que que seguir nadando en contra en contra de la corriente ¿no? como como experiencia personal y cuando empieces a dar resultados las autoridades van a eventualmente van a empezar a apoyarte aquí es parte de los lo que lo que surgió como una negativa al principio pues posteriormente se volvió un un impulso y y pues una promoción también por por parte de las de las mismas autoridades ¿verdad? también otros medios este de periódicos locales aquí en el área de Tijuana también páginas de Facebook que seguían con esta misma con esta misma información difundiendo todo lo que eran los códigos QR y pues otros medios ¿verdad? también noticias locales otra experiencia que tuve en este proceso es que pues no está solo aquí puse una imagen muy agradable parte también importante de esto fueron los pasantes del del servicio social que se abrieron dos exclusivamente al área de cirugía ambulatoria y aquí podemos ver a a la doctora cómo es que se tome el tiempo y la paciencia de poder explicarle a estos a estos señores de la tercera edad incluso también para esta población pues se le hizo pequeños manuales impresos y me llamó la atención porque el señor dijo que no podía que él no sabía leer y la señora tampoco pero aquí la doctora se tomó el tiempo y la molestia de por medio de estos recursos físicos mostrarle todos los procedimientos y las dudas que tenía este es muy agradable porque al final cuando estás haciendo lo correcto va a haber personas que eventualmente se sumen se sumen a la causa también aquí están los pasantes del servido social ahorita ya he dado tres pláticas y les he dado a ellos también este pues lo que son carteles o lonas con códigos QR para que lo escaneen y también estamos en contacto directo entre ellos alrededor de unas 30 personas de la generación pasada 30 pasantes del servidor social y otras 30 nuevos cosas también como experiencia que aprendí es que hay que crear costumbres para lo demás en el momento en el que hiciste un proyecto en este caso una campaña aquí pues se puede ver ¿no? Alvar Simpson enojado pero siempre hay que crear una costumbre con respecto al personal de salud para que no exista un teléfono descompuesto en la información una cosa que yo hice es que yo los miércoles a las 4 de la tarde en el consultorio 10 después de terminar mis actividades como residente y todo esto esté de preguardia esté o no de guardia o de posguardia ahí y llego y ahí es donde me ven todos los que tienen dudas los que tienen familiares que también se quieren operar es básicamente en general se crea lo mismo y repite eso para que la misma la misma población o las mismas personas que están involucradas sepan que cualquier duda en este momento se puede se puede este se puede resolver y así evitas un teléfono descompuesto entonces crea costumbres también pusimos aquí los los pues básicamente sí panfletos y locales ahí mismo dentro del hospital con esa intención y es normal es normal cuando inicias un proyecto a una escala mayor a tu hospital que vayan surgiendo nuevas necesidades entonces no se frustren en este proceso va a pasar solo es cuestión de tiempo y si van surgiendo nuevas necesidades significa que vas avanzando porque cada vez vas vas notando detalles que anteriormente ignorabas por ejemplo uno de estos fue bueno que sucede con nuestros pacientes que se van a operar de cirugía ambulatoria pero que tienen una urgencia que sucede con esas hernias inguinales umbilicales que se complican porque no no sabemos realmente cuándo es que va a suceder entonces creamos un grupo de whatsapp con los mismos con los mismos pasantes del del mismos pasantes de los centros de salud los médicos y ellos ya se ponen en contacto directo conmigo en el momento en el que tienen un paciente que tiene una urgencia una vesícula que se agudizó o una hernia que se complicó en este momento se ponen en contacto directo conmigo con el grupo y los canalizamos al hospital entonces así agilizamos la atención y si he notado definitivamente que en el caso de las hernias y en el caso de las vesículas en vez de al final esta población va a llegar al hospital la única diferencia es en qué condiciones llegan si llegan complicadas encarceladas pero no llegan estranguladas las hernias lo mismo con las vesículas si llegan agudizadas inflamadas cuestiones de moderadas pero ya no llegan severas ya no llegan con falla orgánica ni tampoco llegan con biocolesistos o vesículas efisematosas entonces van a surgir nuevas necesidades y es normal hay que estar ahí al pendiente 24-7 para que también las demás personas se sientan apoyadas cuenten cuenten contigo y es un proceso de aprendizaje y de mejora continua esto pasó la anterior semana tuvimos una paciente que nos dijo doctor yo vengo por vesícula biliar pero me pueden hacer la UTV y pues por qué no aprovechando el tiempo quirúrgico en vez de darle otro tiempo y otra cita esperar nuevos laboratorios de una vez le quitamos ahí la la vesícula biliar y se le hizo la UTV este la paroscópica y también es mejora continua porque ya ahorita ya estamos aspirando después de cierto número de procedimientos ya estamos aspirando a lo que es cirugía mínimamente invasiva ya estamos cambiando cada vez la lente de 10 milímetros pasa 5 milímetros los trocares de 5 milímetros pasan a 3.5 este pacientes que tuvieron antecedente pancreatitis y se dieron de alta por cuestiones externas este ya las estamos haciendo también colangios trans transístico entonces si va se puede notar que por parte tanto de los residentes de anestesia de cirugía y también por parte de enfermería hay cada vez más más este más impulso ¿verdad? y ¿qué es lo más importante? ¿qué es este qué es lo más importante? es los pacientes al final de cada encuesta en la pregunta número 11 ponemos ¿cuál es tu opinión personal de la campaña? y esto yo creo que es lo que tiene más valor no se trata de números se trata de los que mejor nos pueden promocionar son los nuestros mismos pacientes y en las frases que vienen aquí es de apoyo para saber bien la operación que se tendrá de un poco más de confianza además de mostrar los pasos a seguir antes en y después de la cirugía esta es mi favorita la que dice me perece bien para mi salud bueno es un paciente que se tomó la molestia este de poder dar ahí su mensaje otro también es de gran ayuda para la sociedad estamos viendo que aquí nuestra población ya tiene conceptos de que no están solos de que somos somos un todo y ya que muchas personas no contamos con los recursos necesarios para esta cirugía los médicos se tomaron el tiempo necesario para aclarar todas las dudas muy muy importante otro también excelente apoyo a la sociedad no solo en hospitalario sino en cuanto a la información preventiva entonces nuestra población que se tacha como ignorante no es tan ignorante simplemente es que no se les da los recursos ni las herramientas entonces estamos hablando de gente que ya tiene conceptos de información preventiva de sociedad de cuidados pre tránsitos quirúrgicos va este también es muy bueno sirve para prevenir que tengas una emergencia y me parece bien ya que no tenemos que esperarnos tanto tiempo en una cita muy tardada en fin casi todos pusieron casi todos los encuestados tienen tienen frases o pusieron ahí su opinión personal lo cual es muy muy agradable este es un video que me gustaría mostrárselos que está está ahí por ahí este rondando las las redes las redes sociales espero que que sea de su gusto la parte de la unidad verdad los quirófanos adaptados el instrumental que hemos conseguido verdad por parte de nuestros adscritos también donaciones que se han hecho y pues ahí los residentes trabajando en en lo que nos apasiona ok y al final este me gustaría concluir esta esta presentación con con la frase de tomar la iniciativa significa reconocer nuestra responsabilidad de que las cosas sucedan como hospital de segundo nivel por supuesto que tenemos escenarios precarios igual que muchos hospitales aquí en latinoamérica pero creo que si se topan con las personas correctas tienen una buena idea y lo defienden y al final el el objetivo es en común es hacer el bien por supuesto que la suerte siempre estará a nuestro favor verdad por su tiempo y atención gracias y aquí dejo mi número de whatsapp para cualquiera que tenga alguna duda o que esté interesado en hacer lo mismo en su hospital ya sea en el aspecto no solo de cirugía general sino también ginecocestetricia o pediatría o medicina interna anestesio bueno creo que creo que puedo puedo tomarme el tiempo y ahí este resolver sus dudas personales gracias muchas gracias José Octavio te pido de favor que dejes de compartir para presentar este primero pues felicitarte realmente que yo he seguido todo el proceso desde que me platicaste tu proyecto creo que este proyecto va muy lejos y pues si este escucha un poquito cortado que bueno que estás programando que bueno que se está este déjame ver espérame tantito a ver ahí está sí listo gracias este comento que qué bueno que se está dando este seguimiento y pues esto va a ser material para una publicación aquí está se perdió su audio a ver déjame ver qué pasó aquí a ver bueno voy a dejar de de tener el video para que se oiga mejor ya me escuchan mejor bueno mira yo yo creo yo yo siento que que esto va para se fue el audio de nuevo verdad la escuchas Octavia poquito poquito si se escucha un poquito yo creo que voy a voy a quitar la cámara igual y probablemente si paro la cámara haya mejor señal o sea no se escucha ya bueno a ver la doctora Escamilla te manda felicitar gracias y nos dice también que hay que retomar el programa verdad que bueno que todo esto se está llevando a cabo y pues este muchas veces como tú dices con lo que se tiene pero sobre todo con ese acercamiento al paciente que el paciente finalmente se está percatando de la importancia de que es tomar su salud verdad esos testimonios que tienes están maravillosos y yo de entrada este también quiero pues presentar a a Estefanía para que haga su comentario verdad Estefanía Nava es una gran colega de nosotros una gran amiga y pues este realmente quiero comentarles que ella es una cirujana general que hizo en la facultad de medicina de Mexicali en la universidad autónoma de California hizo este cirugía y este está certificada vigente por el consejo mexicano de cirugía general es asociada de la Sociedad Mexicana de Cirugía General y forma parte muy activa del comité de mujeres cirujanas asimismo es parte del colegio de cirujanos generales de Baja California que está adherido a la a la federación y pues tiene una exitosa práctica quirúrgica además de trabajar ahí con ustedes le voy a ceder la palabra a Estefanía para que nos platique cómo lo están viendo alrededor este proyecto de José Octavio adelante Estefanía ¿Qué tal? Buenas tardes pues igual Octavio yo desde que platicamos la primera vez yo te comentaba que a mí se me hizo un proyecto muy interesante te felicito de nuevo porque veo que has podido llevarlo de una manera excelente y aquí nos yo creo que tu trabajo y todo el contexto del del programa que estás llevando nos refrenda que el corazón de los hospitales son los residentes y los estudiantes los médicos internos y el papel que tú estás haciendo en la formación de los pasantes en que ellos vean cómo te interesas por sobre todo por la seguridad y la el involucro de los mismos pacientes en su propia salud creo que es algo muy importante yo sé que en otros estados o más bien en otros sí en otros estados de la república y en otros hospitales como comentaba la doctora en el chat existe una especie de programas de cirugía de cirugía ambulatoria y también de cirugía de corta estancia sin embargo creo que cada hospital tiene su su forma de llevarlo a cabo pero a mí me llama muchísimo la atención que desde un inicio tienes muy bien estructurado tú el programa entonces eso se puede tomar incluso primero a lo mejor a nivel estado yo te lo comentaba o sea incluso hasta lo puedes llegar a dar porque es algo que a mí se me hace completamente notable haces una diferencia y eso es lo que lo que yo te comentaba a ti que te va a servir en el futuro tanto para tu vida personal como para tu vida profesional porque no cualquiera tiene el valor para para decir sabes que voy a empezar a hacer este proyecto creo que esto nos hiciera nosotros como residentes porque ustedes lo hicieron principalmente por ustedes por ver nosotros en el chat y en la asociación platicábamos que los residentes habían sufrido mucho la pandemia en cuanto a su en cuanto a la manera del aprendizaje las clases online y esto para mí es muy muy importante porque tú diste un paso adelante y dijiste a lo mejor en otras palabras pero cómo vamos a hacer nosotros así como me lo explicaste a mí la primera vez cómo le voy a hacer yo para reactivar mi enseñanza porque al que más te interesa es a ti y de alguna manera lo lograste yo te vuelvo a felicitar creo que este programa como dijo la doctora Elena va hacia adelante y tiene muchos todavía muchísimas puntos positivos que podemos rescatar me llama mucho mucho la atención del involucro del paciente eso es principal si un paciente no sabe qué es lo que tiene y si no se involucra es el típico paciente que dice me tomo las pastillitas blancas y me tomo las pastillitas azules necesitan saber qué es lo que tienen y necesitan saber cómo es esa evolución necesitan entender porque si uno los ve en la consulta y no les da el seguimiento no les explica esa paciente es una pérdida y a la hora de la hora ni siquiera saben de que lo operaron no saben las opciones que tienen las buenas opciones y las opciones con tantas mejoras que se han hecho sobre el tiempo no lo saben entonces yo creo que podemos rescatarlo incluso hasta en la práctica privada yo también te platicaba le digo hay que por ejemplo todos los que tenemos práctica privada creo que también es algo importante es algo que podemos llevar a cabo incluso hasta en nuestro propio consultorio has recibido muchas felicitaciones yo la verdad es lo único que quiero hacer seguirte felicitando e incentivarte para que este proyecto así como tú creíste en él de verdad créeme que va a haber otra persona que lo va a poder que van a seguir creyendo en él que lo van a poder instituir en sus lugares de trabajo creo que es una diferencia muy muy notable en cuanto al tiempo también que el paciente llega al hospital en que se opera yo creo que hiciste una gran diferencia y tú lo mencionaste en alguna de las diapositivas o sea menos de tres meses creo que para trabajar en un hospital general de Tijuana con una población tan grande es algo muy muy importante así que pues nada puras felicitaciones ahora sí que te vas muy muy felicitado por todos también está conectado el doctor Jorge Montalvo que es el mentor del programa de ginecología y nos está diciendo algo pues que a mí se me hace trascendente porque dice que estos cambios del presente van a tener un gran impacto en el futuro inmediato y en la medicina en general o sea ese concepto de que vamos evolucionando y que lo que mencionaba ahorita Estefanía que para mí es muy grande el hecho de que el paciente se puede adherir con estos mecanismos y no dudes que te marque el doctor Montalvo porque él tiene una iniciativa para poder llevar información a la paciente embarazada a todos los niveles y creo que esto que tú estás logrando muestra que con solo crear y solo soñar se puede concretar todo esto también la doctora Normalicia Becerril Osuna te está felicitando dice excelente felicitación a José Octavio por este gran programa donde la comunidad se ve realmente muy beneficiada y es un orgullo para todo el estado y para el país en la atención en salud pues bueno muchas gracias Normalicia por esta gran felicitación y pues bueno muchas veces nuestro trabajo puede ser que es un éxito académico pero creo yo que amén de todo lo que se pueda resolver en atención médica creo que el que podamos llegar a lo que es mejorar la calidad acortar los tiempos de espera pero sobre todo a esta gran ayuda social porque a veces no volvemos a ver no se nos ocurre voltear a ver el impacto social que puede tener esto y desde mi punto de vista es algo que los residentes deben saber verdad que la medicina es un ente total y absolutamente social y pues bueno quiero que dejes de compartir para dar unas últimas palabras que dejes de compartir la pantalla y pues bueno vamos a seguir vamos a seguir con este proyecto a ver cuánto cuánto tiempo te falta para terminar José Octavio se acaba el primero se acaba el primero de enero lo que es la campaña y vamos a ver los resultados de la campaña pero créame doctora que a más tardar de aquí a tres meses si nos vamos rápido y bien como lo estamos haciendo yo creo que ya tenemos un quirófano disponible para nosotros para 16 horas al día y ya con eso ya los números sin mentir yo creo que si llegaremos a las 600 cirugías este próximo año y si seguimos así probablemente entrando al 2025 tal vez mil cirugías al año está bien para un grupo de siete residentes en un hospital de segundo nivel yo creo que está muy bien bueno pues entonces sí para ir a ayudar a picar piedra y ayudar a que que esto del quirófano propio se haga realidad pero estamos viendo las instalaciones muy dignas el ambiente muy grato y pues este que no se está olvidando ninguna de las aristas pues bueno con esto este puedes dejar de compartir pantalla para dar el último mensaje Octavio sí aquí abajo donde dice compartir dejar de compartir bueno creo que ya bueno entonces este agradecemos a todo el grupo este tan tan importante de participantes y pues esta plática va a quedar grabada la pueden ver desde mañana desde hoy en la tarde más tarde en una hora pero sobre todo que que esto que esto que está permeando en esta cultura de innovar y de participar que que no tengan límites y que podamos este pasar fronteras eso es lo que a mí más se me hace importante entonces vamos a agradecerle Octavio le mandamos un abrazo y un y una fuerte felicitación gracias todos los asistentes y pues este a ti Estefanía un abrazo y también un agradecimiento de todos de todas las que estamos aquí conectadas verdad este y pues nos vemos nos vemos en dos semanas si Dios quiere así es gracias chao hasta luego bye bye